Ojalá noticias Experto agropecuario Carlos Segura Foster evidencia aumento de precios de alimentos en República Dominicana mientras bajan en el mundo Las estimaciones del índice de precio al consumidor que realiza el Banco Central podrían no estar reflejando con exactitud la magnitud de la inflación Alerta economista Andy Dauarre El gran reto después de las elecciones es pasar reformas estructurales que sirvan de plataforma para aumentar el potencial de nuestra economía comenta exdirector de impuestos internos Majin Díaz Santiago desborda entusiasmo con visitas de Abel Martínez el fin de semana a 40 días de las elecciones municipales El esperado narcopolítico ya existe y ningún estremecimiento ha provocado Total, importa poco regresará redimido Algo de dinero siempre queda y servirá para su reinserción social señala escritora y jurista Carmen Inbert Brugal Organizaciones ambientales califican como acto de campaña acuerdo firmado en el palacio para resguardar áreas protegidas Bloqueos de carreteras y marchas en toda Alemania Miles de agricultores salen a protestar contra la política agrícola del gobierno federal Gobierno de Argentina encabezado por Javier Milei dará el primer paso para subir las tarifas de gas y recortar subvenciones Primera ministra de Bangladesh Sheikh Hashina llegó a su quinto mandato como se esperaba y su partido obtuvo una mayoría absoluta en las elecciones generales Tras un 2023 dominado por la inteligencia artificial todo indica que los avances en este campo seguirán con fuerza pero a la vez se vislumbran cambios en el enfoque de la conversación en torno a la inteligencia artificial La experta en innovación tecnológica Rocío Díaz lo explica en video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!